Y estando en la carretera hoy es un bip-bip De la seguridad que se trata de mí Y si intentas seguirme te va a anochecer Pues ni el feroz coyote me puede comer Corre camino, bip-bip Es más feroz que un bip-bip Pobre coyote, bip-bip Ya no sabe ni qué hacer Un tanto coyote, bip-bip Tú lo vas a enloquecer Y en el desierto, tú lo vas a matartecer Niños de trampa te han querido con el bip-bip